Un segundo, que vamos a traer el lápiz original Y entraremos el lápiz original Y no pinta, lo estáis viendo O sea, para el... ¡Po! Muy buenas chicos Hoy veremos un vídeo de un unboxing De un lápiz que es Versátil, o sea, sirve para En teoría, todos los dispositivos ¿Por qué digo en teoría? Porque sirve para Android Para Apple Y para Microsoft Y digo en teoría porque no tengo un Microsoft Para probar, un tablet Microsoft Pero no Nos vale cualquier tipo De lápiz, o sea, tiene que ser Activo, ¿a qué me refiero a activo? Que tienen que ser los Note En Android O bueno, tablet que hay Activos ¿No? Vale para todos Solo para los que tienen Lápizito de por sí Como el S21 Ultra Los Note El S22 Ultra Y algún tablet que también trae lápiz Pues para todos esos Y para Apple Bueno, veréis ahora Durante el vídeo Lo vais a ver Que no funciona igual de bien En todos los dispositivos Hay en uno Que destaca mucho Lo habréis visto en el título Que creo que en uno Funciona muy Muy bien Y en el resto Pues bueno Funciona Pero haciendo algún Truquillo O sea, no del todo bien Pero bueno Vamos a verlo ¿Qué es lo que interesa? Bien Vamos a hacer el unboxing Como ya sabéis Hoy tengo ayudante Sí, tengo un ayudante No se puede ver en cámara Pero está por ahí Y me va a pasar la espadita Para el unboxing Ey, ey, ey ¿A dónde vas? No te olvides suscribirte Para estarte enterado De los próximos vídeos Y los próximos sorteos Ey, ey Activa también la campanita Si no, no te enterarás Y también de paso Dale un like Bien Esta espadita Es una espada nueva Que os haré un vídeo De todas las que tengo Para los unboxing Una réplica De la Claymore Que era la escocesa Esta era la que Cogían a dos manos Que era súper larga Y la de Brayhard Pues sí Vamos a hacer el unboxing Bien Abrimos aquí Veréis que el lápiz Mola un montón No os lo voy a hacer En vista cenital Bueno, sí Os haré luego Para que veáis Cómo funciona Pero no os voy a hacer Todo el unboxing Porque no trae nada A la caja Abrimos la caja Nada Ya no hay nada más Aquí tenemos un cablecito USB tipo C O sea Muy buenas noticias Pensad que este lápiz Vale A mí me costó el día Sin IVA Veintipico Vale Menos de treinta euros Si no normalmente Treinta y poco Bien Este lápiz nos trae Dos puntas de recambio Por si se estropea Y viene muy bien Viene muy bien Porque las puntas Veréis ahora Durante el vídeo Que son Uepa Un poco fáciles De sacar O sea Son fáciles de sacar Por lo cual A lo mejor Podemos perder alguna Entonces las puntas Vienen genial Luego tiene unas características Que la verdad Que la verdad Que bueno Estéticamente Lo podéis ver aquí Es clavado Al de Apple Prácticamente Menos esto Porque el de Apple El nuevo Carga magnéticamente Y este tiene Para apoyar en el Apple Magnéticamente O sea Realmente Dice para todos Los dispositivos Pero veréis Que para Apple Funciona Extremadamente bien Luego aquí Tiene Una tapita La veis ahí Quitáis Y lo que se hace Es cargar Bueno Dice que tiene 18 horas de uso No lo he usado Tanto De momento Pero si Tiene muchas Y ahora lo veis ahí Y lo queréis empezar a usar Y no sabéis como Así de fácil Pulsáis aquí Dos veces Ahí Y se encienden Las lucecitas Pulsamos dos veces Se apaga Y si lleváis un tiempo Sin usarlo Se auto apaga Solo Y veis que ahora Que tiene todas las líneas Porque está cargado a tope Bien Lo que vamos a hacer ahora Es probarlo En los dispositivos Y salimos de duda Lo vamos a probar En el iPad mini Que usaba La versión 1 O sea Para el iPad mini 5 Usaba la versión Del Apple Pencil 1 O sea Por lo cual Que magnéticamente No se va a conectar Porque no lo tiene Pero este Se agarra Magnéticamente Ahí lo tenéis En el micro Se agarra Lo veis Magnéticamente Se agarra perfectamente O sea Es magnético Por lo cual Para los nuevos Dispositivos Al iPad También se pegará Y lo vamos a probar En el S21 Ultra Y con sumo Cuidado Muchísimo cuidado En el Galaxy Z Fold 3 Que es este Así veremos Pues Como va En todos los dispositivos Pues vamos allá Ahora tenemos aquí Un Apple Y vamos a ver Cómo funciona Le damos aquí Al más A crear A dibujar Solo para ver Cómo funciona Ahí va Dibujar Y veis Que tiene hasta La precisión De pulsar aquí Y agrandar O sea Ultra precisión En iPad Funciona tremendamente Bien Veréis Incluso Poniéndola así De pie Funciona Muy muy bien O sea Realmente Y hasta hace El movimiento Como si fuera El Apple O sea El Apple Pencil La verdad Que para iPad Es muy muy Bueno Una auténtica Pasada Como funciona Para iPad Funciona Como el propio Apple Pencil Prácticamente Perfecto Ahora vamos aquí Vamos a abrir El El blog De notas Abrimos una nueva Escogemos Dibujo Y vamos a ver Vemos que Dibujo No va No va No va Todo lo bien Que debería Aquí No va aquí Pero si nosotros En vez de esto Hacemos un pantallazo Le damos aquí Aquí siria Y perfecta O sea No va en el blog De notas Porque es especial Para Para eso Pero en cambio Si hacemos un pantallazo Perfecto Perfecto No Porque veis que el trazo A veces Aquí Tiene pequeños saltos Pero va O sea Para los pantallazos Iría Para el blog De notas De Samsung No iría Lápiz Gracias Ayudante Bueno Ahora Lo que hacemos Es pulsar aquí Así rápidamente Dos toques rápidos Y veis ahí La marca Que es el Nilox P3 Bien Pues lo que hacemos Es intentar escribir Y veréis que aquí Nada Porque está Bueno Si Si que funciona Pues en teoría No funcionaba El lápiz En esta pantalla Ya me está sorprendiendo Vamos a intentar Hacer un dibujo Abriendo El Samsung Abriendo un dibujo A ver como pinta Hay que escoger La parte De dibujo Y ahí está Ah Pues pinta sumamente Bien No me lo esperaba Porque en teoría El lápiz original No pinta No pinta aquí Esperad un segundo Que vamos a traer El lápiz original Y entraremos El lápiz original Y no pinta Lo estáis viendo O sea Para el El Fold 3 Casi es mejor Pero claro Solo nos valdría El blog de notas No iba Pero si nosotros Hacemos un pantallazo Porque el blog de notas Está preparado Para Para solo el lápiz Y ahora queremos dibujar Veréis que va Y sin cargarlo O sea No vais a estropear El tablet Y veréis que funciona Incluso mejor Que con el S21 Bueno Hay alguna cosa Que a lo mejor Tenemos que Pulsar con el dedo Pero a la hora De dibujar Ahí lo veis Sin cargar O sea No le estoy haciendo daño A la pantalla De este Mirad O sea Estoy raspando Pero tenemos que inclinar Porque si lo ponemos recto No escribe Hay que inclinar un poquito Como si fuera un lápiz De verdad Y veis ahí Que funciona mejor Que con el S21 Porque aquí No da saltos Bueno chicos Lo habéis visto La verdad Que me ha dejado Totalmente alucinado Que un lápiz Que cueste 30 euros o menos Vamos a pagarlo Pulsándola así Dos veces rápido Un lápiz Que cueste Menos de 30 euros O 30 Bueno a mi Me valió menos de 30 euros Pero sobre 30 euros Funcione increíblemente bien En los Apple Y en el resto De dispositivos Que usen lápiz Como son los Samsung Hay otras marcas Pero sobre todo Hablo de Samsung Porque sobre todo Samsung Que funcionen Tan Tan Sumamente bien Lo habéis visto Con las notas De Samsung No funciona Porque deben de estar Preparadas Para Para ellos Y sobre todo En el Fold 3 Pero Si hacemos un pantallazo En el S21 Falla un pelín No va tan bien El S21 Ultra Como el Fold 3 Pero en el Fold 3 Sin cargar Que no estaba casi Ni estaba rozando la pantalla Casi sin tocarla Increíblemente bien Ahora Recomendable Para el Fold 3 Su propio lápiz Porque aunque cargues No vas a estropear La pantalla Y con este Si cargas Puedes estropear Si es verdad Que yo no llegué a cargar Y lo que Si me ha gustado Mucho 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 Repito Que mucho Muchas veces Si Porque La pantalla exterior Hasta lo de ahora No funcionaba Con ningún lápiz Con ninguno 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 Es la primera vez Que la pantalla exterior Del Fold 3 Funciona con un lápiz O que yo lo haya visto Por lo menos Entonces Si Sumamente sorprendido Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad Que si queréis un lápiz Que os sirva Para todos los dispositivos Que tengáis lápiz Incluso para Microsoft A falta de probarlo Que no tengo Microsoft Ahora mismo Lo tuve Pero ya lo tengo Que tuve el Surface Por 30 euros No O sea No podéis tener Duda Por 30 euros Va sumamente bien El resto Se suben de 50 60 100 euros Y con este lo tenéis Para todos vuestros dispositivos Que era mi intención Tener para iPad Para el resto de dispositivos Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y recordar Suscribiros Like Campanita Hasta otro día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.